Música Los miembros del PP de Melilla celebran la cena que de forma tradicional organiza este partido cada año en la feria. El presidente del PP melillense, Juan José Inbroda, asegura que más de 450 personas asisten a este evento. Mirad, fundamentalmente se ha invitado esta noche a todos los que han participado de apoderados interventores en las últimas elecciones. Aquí ahora mismo hay más de 450 personas, son 460, más de 450 personas, pero bueno, pues estamos celebrando la feria de Melilla como siempre. Los populares realizan una elección de los miembros del partido más simpáticos y más guapos. Es una forma de homenajear a la gente que trabaja no solo en las elecciones y cuando hay actos del PP, sino también decorando la caseta de la feria. Por ello, Jesús García y Cristina Nocedal han sido elegidos como Mister y Miss Simpatía. El galardón de Lady Gaviota ha sido para Ana Montilla. Y los reconocimientos más destacados han sido para Manoli Corral, que se hace con la banda de Miss Gaviota, y Mariano Ruiz, que obtiene el de Mister Gaviota. Tras la entrega de galardones, el presidente del PP melillense recuerda que esta formación es la única que aún mantiene la caseta en la feria. Es un partido que vosotros sabéis que tiene mucha gente, y gente entusiasta, gente participativa, y bueno, pues esto lo hemos llenado, y se trata de esto, de que la gente del PP también participe en la feria, y que se divierta, y que sea también ejemplo de que hay que venir a la feria a divertirse. Así que estoy encantado de estar con todos mis compañeros y compañeras aquí esta noche, y celebrando la feria de Melilla, que nada más que una vez al año, que el Partido Popular sigue estando presente como siempre, todos los años, ya la única caseta que queda de un partido político es la nuestra, y yo espero que por muchos años la mantengamos. ¡Gracias!